Tres plantas que te salvarán la vida y nadie te las recomienda. Altamisa, cura dolores de cabeza y la migraña gracias a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias, siendo una de las plantas más efectivas para curar el estrés y la ansiedad. Romero, purifica el hígado, estimula el crecimiento del cabello y evita la caída en muy poco tiempo. El aloe vera es nuestra planta favorita ya que cura muchas enfermedades, excelente para combatir el acné y manchas en la cara y cura la caspa en cuestión de días. Es muy buena para solucionar cualquier problema capilar. Algunos la llaman la mano de Dios debido a sus múltiples beneficios para la salud.